Aquí estamos, cara y a cara, cucharas plateados Esperando encontrar, somos bien similar Hacemos intento, siguiendo, creciendo Juntos encontramos la forma Juntamente, tomando tiempo del día Aprendiendo acerca, cosas que no puedes comprar Cucharitas juntos de plata Tú y my guy, we're gonna find a way Yo, I can't, I can't with this bullshit anymore This is stupid shit I've done in a minute But it's probably one of the funniest things I've done It's Mr. Mad Baby Shoutouts to everybody